Hola, mi nombre es Oscar Montaño, soy agricultor de la sabana de Bogotá. Mis cultivos en estos momentos los tengo en el municipio de Subachoque y Sesquilé. Sembramos en sociedad aquí con mi hijo David Montaño. Cultivo papa de diferentes variedades y zanahoria. Y beneficio aproximadamente a 50 personas o más en todo el ciclo del cultivo, desde la siembra hasta la cosecha. Yo me enteré de la plataforma buscando nuevas oportunidades para comercializar nuestros productos y me llamó la atención poder comercializar nuestros productos a través de internet. Entonces me parece una muy buena alternativa para comercializar los productos del sector agrícola. A través de estas plataformas pude conocer a varias empresas, una de ellas fue Provana, con el cual hicimos un trato de venta de nuestros productos que son papa, eliminando un poco los intermediarios y generando un precio justo para el agricultor y para el consumidor. Yo pienso que es una muy buena estrategia para apoyar a nuestros pequeños agricultores a que sus productos se comercialicen de la mejor manera y a un precio justo. Hemos hecho y vendo a la fija con el campo a un clip.